Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Juan David García Álvarez, estudiante de fisioterapia en la Universidad Santiago de Cali, de octavo semestre de la práctica de consulta externa. Les quería dar la bienvenida a nuestra página internet www.quimicalmovemento.com Los invito a que le den like y a suscribir. Hoy vamos a realizar ejercicios de flexibilidad y elasticidad y hablar de los beneficios que pueden traer para nuestro cuerpo. Recuerden que la flexibilidad es la capacidad que tiene nuestra articulación de ir a su máximo punto de movimiento y regresar sin sufrir ningún daño. La elasticidad, por el contrario, no es la capacidad que tiene el tejido como un músculo, un ligamento, un pendón, una fascia, la piel, de deformarse y volver a su propiedad inicial. ¿Ok? Entonces, el primer ejercicio para el ligero van a ser rotación de tronco. Acá, uno, dos, tres, cuatro, haríamos veinte para hacer diez a lado y lado. ¿Listo? El segundo ejercicio sería bajar a tocar la rodita y bajar. y volvemos. Al otro lado, brazo por encima y volvemos. El brazo por encima y volvemos. También veinte veces. ¿Listo? Haciéndolo despacio. El siguiente ejercicio es disociación pelvica. Allí, con la espalda recta, bajamos, abrimos, juntamos las manos y hacemos apertura con los codos. Llevamos hacia la rotación externa. Sostenemos. Volvemos a la posición inicial. Pasamos la mano por encima de una de las piernas y la otra la extendemos. Nos sujetamos del pain y bajamos. ¿Listo? Sostenemos. Veinte, treinta segundos. Vamos al otro lado. Sostenemos. Veinte, treinta segundos. Luego con la punta del pie hacia arriba. La misma posición. Estiramos un poquito más. Veinte, treinta segundos. Al otro lado lo mismo. Veinte, treinta segundos. Debo abrirla. Máxima apertura. Dolce adelante. Inhala. Exhala. Regresa. Toman aire. Bota y bajan más. Se sientan. Se sientan. Sin irse a lastimar. Hasta donde su cuerpo lo tolere y hasta donde la ropa le revisa. Entonces vamos primero. A un lado. Inhalamos. Exhalamos. Vamos al otro. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Siempre veinte, treinta segundos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Vamos adelante. Cerramos. Despacio. Recogemos. Un lado a otro. ¿Listo? Para que el músculo vuelva a ser normal. Estiramos adelantito. ¿Listo? Desde ahí nos levantamos. Estiramos. Estiramos. Atrás. Volvemos. Adelante. ¿Listo? Y para finalizar hacemos paso de valla. Sostenemos. Veinte segunditos. Sostenemos. Veinte, treinta segundos. Listo. Y al final podemos soltar. Acá y hacia adelante. ¿Listo muchachos? Espero que les hayan gustado los ejercicios. Trabajenlos constantemente día a día para que vayan mejorándolo progresivamente a través de la práctica. ¿Vale? Nos vemos en la próxima. Hasta luego. лю